Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que es un gusto poder venir a hablar de uno de los temas que más me apasiona en el mundo, que es la innovación social. Ashoka creo que la conocéis muchos de vosotros. Es una organización que se fundó hace 40 años para impulsar la innovación social como una, para nosotros, de las mayores claves a la hora de conseguir una transformación social de verdad. Y cuando esta innovación social la juntas con los emprendedores sociales, pues es un binomio muy potente para conseguir eso. Hablabas del 2003 cuando empezamos con los emprendedores sociales, aunque os parezca increíble, en el 2003 en este país había que explicar que era emprendedor. Cuando ya juntabas emprendedor social ya los ojos, ¿no? Y te miraban así en blanco como diciendo no entiendo nada. Pero simplemente la palabra emprendedor hace 15 años en este país no se conocía bien lo que significaba. Siempre te decían, ¿un empresario? Bueno, no exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante para nosotros los emprendedores sociales y la innovación social a la hora de acercarnos a los ODS? Bueno, primero porque las visiones están absolutamente alineadas. Los emprendedores sociales que están desarrollando innovaciones sociales quieren un mundo mejor para todos, igual que quieren los ODS. Entonces, están muy alineados, pero además, hablando de trayectoria, Carlos, los emprendedores sociales llevan mucho tiempo, cada uno de ellos, impulsando esa innovación que está ayudando o acelerando esa transformación social con la que sueñan. Entonces, de alguna manera, ¿es mi micro? Ah, el pendiente. Claro, cada vez que me muevo los pendientes. Perdona. Ya ya me lo he quitado. Vale, perdonad. Hablábamos de la trayectoria. Los innovadores sociales llevan mucho tiempo, pasan mucho tiempo y mucho esfuerzo para lanzar una idea, refinarla, ver por qué está funcionando, ver por qué no, ver quién tiene que ayudar, intentando crear ese ecosistema alrededor de esa idea para que esa transformación social se dé. Y apalancarnos en esas ideas y apalancarnos en ese esfuerzo es fundamental para acelerar la resolución de los problemas. De alguna manera, se convierte en el I más de más I para la sociedad y para las políticas públicas. Os voy a dar un ejemplo y luego retomamos esta idea. Rita. Rita es una emprendedora con la que estoy trabajando ahora para intentar escalar su impacto al África subsahariana. Es una nigeriana que estaba trabajando de enfermera en Londres, en el sistema público de salud, y muy cercano a una unidad de derrame cerebral. En casualidades de la vida, su tía en Nigeria tuvo un derrame cerebral, pero claro, se dio cuenta de la gran diferencia que suponía tener un derrame cerebral en Nigeria o en Inglaterra. Dijo que tenía que volver a su patria para que todas esas tías, de toda esa gente que tienen, tías y tíos que tienen derrames cerebrales, tuvieran una oportunidad igual que la tienen en Inglaterra. Porque además, es casi una epidemia. 200.000 personas se mueren al año por derrames cerebrales en Nigeria y muchísimas más se quedan con una situación de vida, una situación vital horrible. ¿Por qué? Porque en Nigeria no están los recursos adecuados, los hospitales no están preparados, no hay esas clínicas distribuidas por el país. Y ni se queda una conciencia de eso. De hecho, en Nigeria se piensa que los derrames cerebrales es un castigo divino. ¿Te ha pasado? Porque hay algún dios al que le has enfadado. Entonces, por eso tienes un derrame cerebral. ¿Qué está haciendo Rita? Rita está haciendo cambiar un poco este tema de esto es un castigo divino, crear conciencia en el público de cuáles son esos síntomas y qué tienes que hacer. ¿Por qué es tan importante que en cuatro horas, antes de cuatro horas, te traten ese derrame? Para tu supervivencia y para cómo sobrevives. Ya no solo que sobrevives, sino cómo sobrevives. Entonces, lo que está haciendo es, en Nigeria es muy difícil realmente duplicar o triplicar el número de hospitales o el número de médicos. Entonces, ¿qué está haciendo? Está activando a esas comunidades, activando a esas víctimas que han sido víctimas y que entienden la importancia de prevenirlo y de acompañar en el transcurso de esa enfermedad. Está activando a todas esas víctimas, a todos esos familiares y a todas esas comunidades para que se conviertan en la palanca de transformación social en Nigeria. Otro ejemplo es Kabir. Kabir es un arquitecto indio que, como cualquier otro arquitecto, recibió el mandato de, ¿por qué no me ayudas a construir esta escuela? Y cuando empezó a ver lo que había, dijo, las escuelas son el ámbito más aburrido que tenemos y precisamente necesitan ser una fuente de creatividad. Entonces, empezó a diseñar todo un modelo de escuelas para la creatividad. Que, básicamente, cuando, si os interesa luego os lo digo, pero se llama Bala, B-A-L-A, cuando diseñas una escuela, una manera como pintas, como pones las puertas, como utilizas las puertas, como utilizas los patios para inspirar y activar esa creatividad. Lo importante de Kabir es que ya está trabajando, lleva trabajando casi 10, 15 años con, creo que son 10 estados en la India, ha conseguido transformar 110.000 escuelas en la India, multiplicar el número de niños que hay por cada escuela en la India y veréis la cantidad de niños que están pensando de otra manera, activando su creatividad de otra manera. Y lo más importante, ha impactado política pública. Es decir, cualquier nueva escuela que se hace en estos 10 estados de la India van a tener incorporados estas transformaciones de esta escuela. ¿Con eso qué queremos decir? Que, efectivamente, los emprendedores sociales están marcando una trayectoria. Obviamente no es la última, la única y, obviamente, no es la única necesaria, pero nos está dando una guía, nos está dando una guía, como cualquier y más de más sí, que nos dice, mira, hemos estudiado, hablaban del conocimiento, lo importante del conocimiento y la experiencia, hemos estudiado, se ha probado, hay aquí este tipo de modelos que os pueden servir de guía para la transformación de estos grandes problemas sociales. Pero después de 15 años, 20 años de Ashoka, nos dimos cuenta de un tema muy importante, y era que los emprendedores sociales no daban abasto, igual que los políticos, las instituciones, no dan abasto porque la tasa de crecimiento, la tasa de aceleración del cambio es tan brutal que cuando llevan 10 o 12 años probando, o 2 o 3 años probando sus modelos, enseguida aparece un nuevo problema. Si solamente nos apalancamos o pensamos que va a ser los emprendedores sociales o los políticos los que van a resolver los grandes problemas del mundo, estamos muy equivocados. Y por eso es muy importante lo que llamamos activar agentes de cambio, a change makers. Cualquiera de nosotros que tenga la empatía suficiente como para ver un problema y tener ganas de poner manos a la obra, que tenga las habilidades necesarias y que tenga la determinación y las ganas, se puede convertir en una palanca fundamental para resolver estos problemas, los grandes problemas del mundo. De hecho, estamos convencidos que una sociedad va a ser, que cuanto más, la tasa de change makers o impulsores de cambio va a ser lo que nos explique o lo que cause que una sociedad sea capaz de resolver sus problemas. Esa tasa de change makers va a hacer el cambio, estamos convencidos. Y para eso que estamos haciendo dos cosas fundamentales. Por un lado, los emprendedores sociales son los grandes activadores de change makers. Rita con sus familiares y víctimas en Nigeria. Van a ser ellos las que creen esas clínicas cerca del mundo rural, van a ser ellos los que propongan a los gobiernos que hay que hacer algo. Ellos son los change makers. Y los emprendedores sociales son fundamentales porque son los que activan sus comunidades. No vienen a decir a las comunidades qué es lo que tienen que hacer, sino que intentan sacar esas ideas de las propias comunidades. Por un lado, los emprendedores sociales son fundamentales. Por otro lado, estamos trabajando mucho con los chavales, con los jóvenes, con las escuelas change makers, para asegurarnos que nuestros jóvenes tienen esas habilidades necesarias para convertirse en un change maker. Va a ser fundamental porque España, la supervivencia de España y nuestra innovación va a depender de que estos niños y estos jóvenes tengan esas habilidades. Trabajando con escuelas change makers y trabajando con jóvenes para darles esa primera oportunidad. Esa primera oportunidad de ser change makers. Porque una cosa que hemos visto en los más de 3.500 emprendedores que tenemos en el mundo, la mayoría de ellos tuvo una experiencia emprendedora cuando fue joven. Y una vez tienes esta experiencia emprendedora, estás hooked. Estás así, ya no lo puedes soltar. Ya quieres ser capaz de ver una cosa, querer cambiarla y de hecho cambiarla. Entonces, este binomio de emprendedores sociales y everyone is change maker, en un mundo donde todos seamos impulsores de cambio, pensamos que es una receta muy importante para intentar cerrar esas grandes brechas de las que hablabas, Carlos, esas grandes brechas sociales y para ponernos un poco una guía hacia la resolución de los ODS. Ya no te vamos a ver si hay que hacer.